El prefecto departamental, Alex Cordero, anunció que se ha exhortado a todos los subprefectos de las provincias y distritos de nuestra región para que fiscalicen el manejo de los recursos del canon minero que fueron transferidos a los municipios. Cordero explicó que las acciones de fiscalización serán derivadas a la Contraloría General de la República para un mejor control. Hay muchas denuncias, por ejemplo, de los pobladores de la sociedad civil que cuestionan a los alcaldes, pero también si que tuvieran conocimiento de un mal uso también como los ciudadanos, pueden acercarse a las subprefecturas y dar de conocimiento al subprefecto para que de esta manera se canalice la denuncia. Si es que el proyecto todavía no se ha ejecutado, preventivamente se puede denunciar ante la Contraloría General de la República que se está instalando con más personal a partir de ese fin de año ahí en la región de Ancash. Y si es que hay un proyecto encaminado y se advierten algunas faltas o fallas en el proyecto, pueden también hacer llegar al Ministerio Público. El prefecto pidió a la sociedad civil a sumarse a la fiscalización de los fondos económicos para que se gasten de manera racional y con transparencia. Por supuesto que sí. Nosotros solamente hacemos llegar el informe y controlíes que intervienen. Por si acaso los subprefectos no somos ni fiscales, no somos contralores, no vemos los expedientes porque no somos ingenieros. Como autoridad política canalizamos las demandas para que las demás instituciones se encarguen de hacer la supervisión y las denuncias respectivas. ¡Gracias!